¡Hola Sijuano! Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a explicar cómo hacer este efecto llamado Glow Animation Y no siendo más, ¡empecemos! Muy bien y una vez ya estando aquí en el programa, el programa que usé para la edición de este video fue Adolf After Effects Y en esta ocasión les voy a mostrar cómo fue mi flujo de trabajo, cómo fue la organización y cómo quedó mi timeline después de editar este video Y así como lo pueden ver acá, puse muchísimas, muchísimas, muchísimas capas Y básicamente lo que hice fue tomar el footage principal, el clip principal Lo que hice fue ir duplicando la capa, encima de ello ir dibujando las cosas que quería Entonces en este caso empecé dibujando la sombra, la sombra de la bola que comienza al inicio de este video Y lo demás fue los pies, las manos, empecé a hacerlo por segmentos para que no me fuera tan largo Y para, si me equivocaba, si tenía algún error, lo pudiera modificar rápidamente Entonces, si podemos ver en esta capa, en la capa de dibujo que fue la parte en la que sacudo la mano Adentro de esta capa podemos ver como todos los dibujos que hice Aquí en esta parte, vamos aquí a esta flecha, le damos en efectos y le damos en pintar Y aquí salen todos los dibujos que hice solo para ese pedacito, solo como para la parte en la que sacudo la mano Para esta parte de dibujo, para esta pequeña parte de clip, hice 392 trazos Aquí podemos ver un poco Entonces como ustedes pueden ver, me tomé los detalles un poco de hacer las gotas y toda la cuestión Para que se viera un poco más realista y haciendo los dibujos que fue lo que más me tomó tiempo Ya una vez teniendo aquí el clip que querramos animar, lo que vamos a hacer es crear una nueva composición Vamos a arrastrar el clip a esta opción y ahí ya se nos crea una composición En este caso le voy a poner footage, el montaje Vamos a duplicar la capa Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a dibujar encima de esta capa Nunca la principal, voy a siempre duplicar las capas para así mismo hacer los dibujos y poner los nombres que yo quiero para más organización Entonces en el caso de que yo quiera animar solamente el pie, entonces copio uno y le pondré aquí pie Y listo, con eso dado caso nos equivocamos es mucho más fácil encontrar donde dibujamos y que cosas queremos corregir o que cosas queremos agregar Acá voy a hacer unos dibujos acá como para demostrarles como se hace Lo primero que vamos a hacer es irnos a este apartado acá, a esta opción que es la herramienta pincel En el caso de que no les aparezca, que no les aparezca estos apartados aquí que dice pinceles y pintar Lo único que deben hacer es irse a la opción de ventana y activar estas dos opciones de pinceles y pintar En mi caso yo ya las tengo activadas, entonces listo Con control D ustedes duplican la capa Entonces en este caso vamos a ponerle el nombre de la mano, esta es la mano Y vamos a empezar, vamos a darle doble clic a esta capa Y como vemos aquí se nos crea una capa totalmente diferente a la de la composición En la cual vamos a empezar a trabajar Entonces nos vamos aquí a la opción de pincel En mi caso yo lo tengo en blanco, tengo el color blanco, ustedes pueden usar el color que quieran para dibujar Y lo tengo en un tamaño de 4, de 4 Aquí en pinceles podemos elegir todos los pinceles que nosotros querramos En este caso yo usé el más sencillo En el caso de que ustedes tengan una tableta va a ser mucho más fácil hacer los trazados Y les va a ahorrar muchísimo más tiempo En mi caso pues yo no tengo una tableta, entonces voy a hacerlo con el mouse Antes de que empiecen a pintar es importante que aquí donde diga duración Lo tengan en un fotograma Porque aquí lo que vamos a hacer es dibujar fotograma por fotograma Así es que se crea esta animación En el caso de que lo tengan constante Ustedes dibujan acá Pues el dibujo se va a quedar, no se va a borrar No va a ser frame por frame En el caso de simulación de escritura Cuando nosotros hacemos este dibujo al momento de reproducirlo Pues se va a hacer el dibujo de esta manera Miren Ahí se ve Entonces necesitamos la opción un fotograma Muy bien, entonces lo que yo hice fue Ir haciendo los dibujos de lo que yo quería animar No importa que sean No es necesario que sean perfectos los dibujos Porque esto lo podemos mejorar En este caso ustedes pueden ver que mi mano está muy mal delineada Y lo que hice yo fue rellenarla a mano con el mouse Lo que hice fue hacer esto Irla rellenando así como para dar esa sensación de que Tengo algo en la mano, de que se me pegó algo en la mano Pero en este caso ustedes pueden ver que se ve feo Que se ve feo Entonces si ustedes no son los mejores haciendo dibujos Como yo, yo no soy el mejor haciendo dibujos Lo importante es que tengan muchísima creatividad Y ahora les voy a mostrar Cómo podríamos mejorar los dibujos Y cómo podemos agregarles unos efectos Para que se vea más glow animation La palabra glow es resplandor Entonces esa es la especialidad de este tipo de animación De que los dibujos tienden a ser como tipo neón Entonces lo que vamos a hacer es Digamos que ya terminamos nuestra animación Bueno ya hice unos dibujos acá No son los mejores Pero es solo para demostrarles que podemos mejorarlo Entonces en el caso de que ya hayamos terminado nuestra animación Recuerden que esto hay que hacerlo repetidas veces Para que se note Porque es frame por frame Cuadro por cuadro por cuadro Entonces una vez de que ya hayamos terminado nuestra animación Nuestro dibujo Vamos a darle aquí en control de efectos de capa de la mano Y vamos a darle acá click en pintar en transparente Recuerden que ya en el momento de que terminaron de hacer todos sus dibujos Le dan a pintar en transparente Y podemos ver que pues queda el dibujo Queda el dibujo totalmente Lo que podemos hacer acá Es que en el apartado de efectos Tenemos todas estas opciones Para darle esa opción de glow animation De resplandor Pues vamos a agregar un resplandor Entonces en este caso nos vamos aquí en efecto Vamos a la opción de estilizar Y nos vamos aquí abajo donde dice resplandor Entonces como ustedes pueden ver Ahí ya se generó un cambio Voy a hacerme en la capa de la composición Como para que vean el cambio De que ya no es un dibujo más No se ve el dibujo tan mal hecho Sino que ya le agrega un poquito de resplandor Y eso ya mejora mucho más el dibujo Aquí en el efecto de resplandor Podemos ver que tenemos un montón de parámetros para mover Y así modificar el efecto Ustedes pueden notar Aquí podemos mejorar la intensidad de resplandor Aquí podemos ver Aquí en el radio de resplandor Yo generalmente lo dejo en estas opciones El umbral de resplandor lo dejo a 0 El radio de resplandor lo dejo a 30 Y la intensidad del resplandor la dejo a 3 Pero eso va a su gusto Eso va a su gusto En caso de que quieran más intensidad del resplandor Pues le suben Me gusta dejarlo bajito Para mostrar un poco los dibujos Para que se vean los dibujos Pero aquí ustedes pueden manejar el resplandor Más amplio o más corto Eso ya es cuestión de gusto Como ustedes pueden ver Estos dibujos ya se ven un poco Mucho más detallados Se ven muchísimo más detallados A comparación de estos de acá Que se ven un poco más bruscos Lo que yo hice en esta composición Fue agregar resplandor obviamente Que es el efecto que nos hace notar el glow Y agregué dos efectos más El segundo efecto que usé Es acá Nos vamos acá a la opción de efectos Vamos aquí a generar Y nos vamos acá a relleno Como ustedes pueden ver En el caso de que hayan hecho una animación Y no les gustó el color que usaron Aquí con esta opción de relleno Pueden cambiar el color de todos sus trazos En mi caso Yo lo que hice fue dejarlo en blanco El tercer efecto que usé Es uno que se llama retractor Un retractor simple Entonces nos vamos aquí a la opción Aquí en efectos Nos vamos aquí a mate Y vamos a retractor simple ¿Para qué funciona esta opción? En caso de que nuestros trazos No hayan quedado del todo perfectos O que hayan quedado muy gruesos Con esta opción lo que podemos hacer Es modificar el grosor de nuestras líneas En el caso de que ustedes quieran Que sea muy notorio Pues se baja el mate O en el caso de que sea poco notoria Lo subimos Como ustedes pueden ver Ya las líneas como que se retraen un poco Como lo dice su efecto Y eso fue lo que yo hice para esta parte Lo que yo hice Si apagamos el efecto Ustedes pueden ver que Los trazos están un poco bruscos No son los mejores No son los del mejor ilustrador Entonces Con esta opción del retrato Retractor simple Pude darle el efecto que quería darle Que era como de De electricidad Y de aparte Que era algo como pegajoso Quise mejorar Esas dos texturas Quise unirlas Y listo Con estos tres efectos Con estos tres efectos Con resplandor Con relleno Y con retractor simple Ya pueden darse las mañas Para que sus dibujos Se vean mucho mejor Y que no se vean tan bruscos Como en mi caso No olviden aplicar los efectos Al final Porque si vamos a querer Dibujar encima De esta capa Otra vez Solo es darle En pintar Sobre transparente Pero en el caso De que ya tengamos Aplicados los efectos No nos va a servir Entonces vamos a tener Los que borrar Y ya podemos pintar Otra vez Sobre transparente Entonces en el caso En el momento De que ya vayan a agregar Los efectos que le dije De relleno De retractor Y de resplandor Háganlo al final Háganlo al final Y esto sería todo Es una técnica Muy sencilla Es una técnica Muy 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 sencilla Pero requiere Mucha paciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!